Hola que tal gente de youtube de facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy estamos batallando un chingo en la maquina de 7 pelotas nos salio como nosotros pensabamos ahora si vamos perdiendo amigos muy gacho son los ultimos 300 que juego feria 500 pero ya no le voy a echar mas porque si de plano se ve que no va a dar nada lo mejor es retirarse porque vas a perder mas me ha quitado muchos premios que yo consideraba faciles y no me los ha dado amigos ha pasado cerquita ahora si creo que me ha aplicado de todas ya se viene a meter en la en la 4 amigos en la 4 ya la teniamos no nos servia ni para la fila aun asi todavía podemos recuperarnos solo es cuestion de mantener la calma cosa que no puedo hacer me atormenta que vaya perdiendo mira que rayos se viene a meter en la 10 ahi esta ahi esta ya se viene charpulines papá si cayera en la 14 pero esta bien dificil la 11 nos sirve la 11 nos sirve y nos sirve ahi esta a ver si con esta ya se nos hace el favorcito y se mete esta la 14 mira no quiso la cabrona con tal de hacernos la maldad vino a caer la de la de 10 como quiera fue bastante bueno me hubieran cabronado mas y no hubiera caído nada la 14 era doble era la de la de 10 junto con la de 35 35 moneditas a 10 nos caían por 5 no era un premiazo nos brotaban hasta abajo y tomando en cuenta que esta bien dificil ahorita la maquina estaba mega dificil que podiamos llevarnos mira no le tiene miedo ya la regamos con esa hasta ya perdí de cuenta cual es la que nos regaló nos regaló la de 20 ya me acordé ni una pudimos meter mas que una de capulinas vamos a sacar la neta a ver si se mete la 6 o se mete una de las de las de 10 mira casi se mete la 14 ahí esta papá y ahí voy no manches se nos fue este premiazo eran otros 500 ya nos vamos a empezar a tomar ventaja no quiso pero pues ya se observaron ya mejorcitos premios vamos a ver ya tenemos las 5 y las 8 están números juntos a ver si ahí se arma algo no nos regaló es la 7 no otra vez se mete en la 8 de nuevo ahí está es la 9 o la 4 esa también conviene mirad y de rebote quiso entrar la 6 no brincan no rebote perdón la 8 ya la teníamos le han ganado de subir un poco mas la puesta pero pues está dificilón o sea que no es tan buena idea porque nos puede dar bajón más rápido nada amigos vamos a subir un poco la puesta a ver si acá hay algo mejorcito vamos a subirla de una vez a otra sin miedo vamos a ver si todavía si, si lo hacemos pero no nos regaló como era de esperarse como subimos la puesta es la 7 la 8 la 6 la 3 también esas también nos sirven mira de nuevo va la 6 va de nuez va de nuez después sería la después de la 6 sería la 8 no sé si tirarle aquí en corto a la 6 o tirarle de una vez a la 8 de nada sirvió esto no sé si hasta las últimas no sé por qué con las filas siempre he hecho buen juego buenas filitas pero no hemos terminado este juego me debe una desde cuando y es que cuando es en la 6 peor en la 6 y en la 8 no he metido ni una en la en la 7 todavía si he hecho buenas filas no manches hasta la 1 vino a caer estaba tirando allá para las 7 exactamente vamos a sacarla ya gané uno no sabes si todavía la armamos la isla para fuego hay way a la madre sabía que un día de eso me la tenía que llevar amigos ahí está con esta nos vamos amigos mira y lota mío así que ya se la saben amigo yo soy mundo traga monedas y nos vemos hasta un nuevo vídeo a la madre está que vino a caer una fila amigos nos vamos con esta amigos porque aquí si no me va a chingar todo lo demás es culpa toda como que no tiene lo bueno que si le pegamos nos vemos adiós todo papá ahí está ¡ahí está élo su ahí está élo su i y y